El día de hoy vamos a socializar una guía de práctica clínica frecuente, importante, sencilla pero que requiere atención especial en unos detalles específicos y en afinar el ojo clínico y afinar el enfoque terapéutico a la hora del tratamiento porque de esto depende de que el paciente con una infección de piel y tejidos blandos tenga una resolución temprana de la misma, no tenga una reconsulta por este cuadro clínico, no requiera una hospitalización por este cuadro clínico y que no avance a un cuadro clínico de sepsis, de disfunción multiorgánica o inclusive de muerte. El objetivo de esta guía es socializarla y darles a conocer una guía que es sencilla, práctica, corta, basada en el diagnóstico y en el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos. Esta guía no contempla las infecciones en pacientes pediátricos, no contempla las infecciones en los pacientes inmunosupresos y no incluye las infecciones de localización quirúrgica o las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Tampoco incluye las infecciones en el paciente diabético, es decir, no está incluido pie diabético. Son las infecciones sencillas de piel y tejidos blandos en el paciente adulto, mayor de 18 años, no inmunocomprometido. ¿Por qué es importante conocer de esta patología? Porque es una patología frecuente en nuestro medio, es una patología que genera una alta consulta en el servicio de urgencias y que puede generar una morbid mortalidad importante para los pacientes. Estas infecciones están asociadas a factores de riesgo. Esos factores de riesgo tienen que identificarse y tratar de prevenir estas infecciones, que es a la hora del objetivo de la medicina en prevención primaria, es decir, en promoción y en prevención. El objetivo es que no se presenten este tipo de infecciones. Una vez estamos frente a este proceso infeccioso, el objetivo es hacer un diagnóstico clínico temprano y un tratamiento antibiótico empírico basado en estas guías. Estas guías lo que buscan es simplificar el tratamiento de estas patologías y tratar de que se siga una guía de terapia antimicrobiana diseñada para nuestra población y para nuestra microbiología local. Estas infecciones de piel y tejidos blandos se clasifican a grandes grupos e infecciones purulentas y no purulentas. Dentro de las infecciones no purulentas tenemos la aricipela, la celulitis y la faseitis necrotizante. Mientras que las infecciones purulentas tenemos desde celulitis abcedadas, forúnculos, carbunco, antrascutáneo y todas las colecciones purulentas que se generen en piel y tejidos blandos. En la clínica Mediláser este tipo de infecciones está dentro de las 10 primeras causas de motivos de atención en el servicio de urgencias. Hay la importancia de que sepamos de esta guía. Y también hace parte de las principales causas de hospitalización, como les decía. Sabiendo esto, que es un evento de alta incidencia, pues el objetivo es que sepamos diagnosticarla y hacer una buena prescripción de antivirus. Ya habíamos hablado de este porcentaje, hasta el 10% de los pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos, de los ingresos a urgencias hasta el 10% pertenece a este tipo de infecciones. El tratamiento inadecuado de estas patologías puede generar en que el paciente tenga una lenta resolución de su cuadro clínico, en que requiera hospitalización con tratamientos de segunda o tercera línea, y en que el paciente avance a sepsis grave o a disfunción multiorgánica, o a compromiso de la extremidad o inclusive de la vida cuando no se trata oportunamente este tipo de infecciones. El reingreso a hospitalización también es un tema importante, puesto que se ha notado que a pesar de que se diagnostica tempranamente y se elabora un plan de manejo antibiótico dirigido hacia esta patología, usualmente los pacientes reingresan y se deben hospitalizar por no una buena evolución clínica de este tipo de patologías. Por lo tanto, a pesar de que la guía tiene una estrategia de diagnóstico temprano y tratamiento dirigido, hay que tener en cuenta que como guía todos los pacientes no responden por igual. Es decir, a este tipo de infecciones de piel y tejidos blancos hay que hacerle seguimiento clínico, puesto que se ha documentado en algunos pacientes que a pesar de que se diagnosticó tempranamente y se ha dirigido una terapia antimicrobiana empírica dirigida a la flora que usualmente produce este tipo de patología, algunos pacientes no responden adecuadamente y en esos pacientes tempranamente, es decir, entre 48 y 72 horas hay que hacer un enfoque clínico, un nuevo enfoque clínico, una nueva valoración y un nuevo redireccionamiento de la terapia antimicrobiana, evidenciando a ver si ha habido algún tipo de complicación local o sistémica o evidenciando a ver si el paciente ha respondido adecuadamente o no o si requiere de cambio de terapia antimicrobiana. Esta guía se basa en dos ítems, el primero es el diagnóstico de las infecciones de piel y tejidos blancos y el segundo es el tratamiento. La guía hace énfasis en que el diagnóstico definitivamente es clínico, definitivamente es clínico. Solo se basa en estudios microbiológicos y en cultivos y en imágenes en ciertos ítems específicos que son los que vamos a recalcar acá. Ahora, este diagnóstico clínico en ocasiones suele ser difícil de establecer, en ocasiones a veces quédicamente es difícil distinguir entre una celulitis o una aricipela, a veces son procesos infeciosos mixtos, entonces hay que dar como un afinamiento clínico, un afinamiento de ese ojo para tratar de distinguir el debut, la evolución, el factor de riesgo para tratar de dirigir la terapia antimicrobiana. El impético es una patología que no es tan común en el adulto, el impético es escrito que es una patología de pediatría, es una patología muy del lactante menor y del preescolar o del escolar, tiene un pico entre 2 y 6 años y es una infección de piel y tendidos blandos purulenta. Se clasifica el impético no ampolloso, que es el más frecuente, y el impético ampolloso. Y el germen microorganismo causal es bien conocido, es estreptococopiógenes y estafilococopóreos. Tiene una clínica muy especial, es de muy alta, se contagia muy fácilmente por diseminación directa, tiene una prioridad perivocal, periocular y en extremidades, y se produce posterior a pérdida de la integridad de la piel con colonización del estreptococopiógenes y el estafilococopóreos, que va a generar unas microvesículas que se van a llenar de un líquido amarillo mielicérico claro, que erupciona rápidamente y forma esta famosa costra mielicérica, que es dolorosa y que genera el cuadro clínico característico del impético no ampolloso. El ampolloso, el cuadro clínico es muy similar, pero el líquido de las vesículas ya no es claro mielicérico y no erupciona con esta costra, sino que genera vesículas pustulosas que al romperse generan ese drenaje, ese material purulento. El diagnóstico es clínico y el impético no se requiere gran y cultivo de esputo, excepto en los pacientes que presenten cuadros clínicos repetitivos o que tengan antecedentes de infección por estafilococopo aureos meticilino resistente y que haya generado compromiso sistémico, llámese pulmonar, hematógeno o el sistema nervioso central. Es decir, el diagnóstico del impético es clínico y no requiere gran y cultivo de esputo, a pesar de que si se quisiera tomar, se puede tomar, porque hay secreción de las microvesículas y hay pus en este tipo de patología. Respecto a las colecciones o las infecciones de piel y tejidos blandos que generan colecciones purulentas, como los abscesos, los forúnculos, el carbunco o el quiste pirmoide inflamado, se puede tomar gran y cultivo de este tipo de secreciones. Debe tomarse con técnica aséptica, idealmente a través de punción con aguja y una vez obtenido este cultivo, se puede dirigir la terapia antimicrobiana respecto al reporte. Sin embargo, la guía es enfática en decir que si el paciente no tiene un impacto sistémico, no tiene un proceso que genere colecciones purulentas a repetición o no tiene unos antecedentes microbiológicos importantes, el cultivo de las colecciones de piel y tejidos blandos no es requerido. Hace énfasis en que el diagnóstico es clínico, el tratamiento es incisional y de drenaje, más la terapia antibiótica empírica, y no requiere gran y cultivo de esa colección purulentas. ¿Qué se puede tomar? Sí se puede tomar. ¿Y en quiénes? En los que tengan compromiso sistémico o que tengan sospechas de algún microorganismo resistente o que sea recurrente este proceso de formación de celulitis abcedadas o de infecciones de piel que generen colecciones purulentas. En ericipela y celulitis, la guía recomienda que no es necesario toma de hemocultivos de rutina, celulitis y ericipela. No es necesario toma de hemocultivos de rutina. A pesar de que el paciente en la ericipela, que es una infección de piel y tejidos blandos superficial que afecta la epidermis y la hermia superficial, genera una gran toxicidad sistémica del paciente. Hay fiebre, escalofríos, dolor intenso, leucocitosis, inclusive antes del proceso clínico característico de la ericipela. Pero dentro del diagnóstico no se requiere ni toma de hemocultivos en el proceso de ericipela ni mucho menos en la celulitis. El cultivo de aspiración o el cultivo de biopsia por función para la identificación de bacterias causantes de ericipela y de la celulitis no es necesario tampoco, solo en los casos que les he mencionado. Estos exámenes se pueden considerar para pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, neutropénicos o en pacientes que tengan infección por mordedura de animal. Solo en casos específicos es que se toman en celulitis y ericipela estos cultivos. En estos casos, neutropénicos, oncológicos e inmunodeprimidos. No se requiere un examen diagnóstico radiológico en el paciente con sospecha clínica de celulitis y ericipela. No hay que tomar ecografía. Si no hay evidencia clínica de colección, no hay que tomar tomografía o resonancia o no hay que tomar ningún proceso, ninguna ayuda diagnóstica en el diagnóstico de esta patología puesto que es una patología de un fácil diagnóstico clínico. ¿En qué pacientes? Ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos un cuadro clínico típico de una celulitis. En este tipo de patología, en la faseitis necrotizante, en este tipo de patología que es la faseitis necrotizante, que es una infección de piel y tejidos blandos de íntole profundo, no generadora de pus, que produce un gran impacto sistémico en el paciente y que se convierte en una urgencia médico-quirúrgica, sí se requiere de estudios microbiológicos y sí requiere de estudios bacteriológicos y radiológicos porque el diagnóstico clínico, cuando es evidente, puede llegar a ser tardío. Entonces la guía recomienda que usualmente este paciente es generador de múltiples síntomas. Es un paciente que tiene un dolor, ese dolor es intenso y es un dolor que no corresponde a la evidencia clínica del proceso infeccioso. Es decir, hay un disbalance entre el dolor que manifiesta el paciente y lo que el clínico ve. ¿Por qué? Porque es que la infección no es de la epidermis ni de la dermis, sino de la hipodermis y del tejido celular adyacente, de la fascia, de los músculos y el tejido difoso. Ese proceso de faseitis necrotizante, como su nombre lo indica, hay un gran proceso inflamatorio que es licuefactivo, necrosante, que genera isquemia del tejido celular subcutáneo y que va produciendo un rápido avance clínicamente por debajo de piel y que no es fácil reconocerlo. Entonces hay una gran disociación entre la clínica semiológica de piel y el dolor que manifiesta el paciente. Además de eso, tenemos un edema que es tenso. En una fase ya avanzadita vamos a tener ampollas, equimosis, necrosis cutánea y la crepitación palpable. El paciente puede tener hipoestésia localizada sobre la piel y hay una gran manifestación toxisistémica, consistente en fiebre, escalofríos, leucocitosis, hipotensión, compromiso adrenal y compromiso hematológico. Aquí, además de la clínica, que no es que ayude en la fase inicial del proceso de la fascia y el tejido necrotizante, se requiere de dos ayudas. Estamos en el diagnóstico de los pacientes con infecciones de pieles y tejidos blancos. Uno de ellos es la tomografía computarizada o la resonancia magnética que nos va a mostrar el compromiso de la hipodermis y del tejido celular subcutáneo en este tipo de pacientes. Entonces, aquí la ayuda diagnóstica sí es muy importante, la ayuda diagnóstica radiológica es muy importante para ayudarnos a establecer si cursa o no con este proceso infeccioso. Haciendo énfasis en que el tratamiento de la fascia y el necrotizante no debe posponerse hasta después del examen radiológico. Es decir, si usted tiene una fuerte sospecha clínica de una fase de itis, con la clínica debe iniciar tratamiento, empieza el estudio diagnóstico radiográfico y microbiológico que se requiere y después hace la terapia dirigida al germen hipotético que se ha encontrado en el cultivo. Siempre, y la guía hace énfasis en esto, deben realizarse pruebas microbiológicas en tejidos infectados o muestras de abscesos para identificar bacterias causantes en faseitis necrotizante. Como les decía, es una urgencia médico-quirúrgica, siempre va a haber un abordaje quirúrgico temprano y el ortopedista o el cirujano o el equipo quirúrgico que entre al procedimiento quirúrgico debe saber que debe tomar muestras para cultivo y debe tomar muestras de todo el proceso inflamatorio necrotizante que encuentre. Los hemocultivos indudablemente también son útiles en este tipo de patologías. Esta ya es una fase avanzada de un paciente con la fase de itis necrotizante. Piumeocitis, inflamación piógena del músculo. No tenemos compromiso de piel ni de tejidos blancos. Tenemos es una inflamación bacteriana piógena del músculo cuyo síntoma principal es el dolor y el proceso toxinfeccioso sistémico. En la piumeocitis se recomienda realizar los cultivos necesarios tanto hemocultivos como cultivos de la zona inflamada, necrosada o del músculo comprometido además de que la imagen diagnóstica por excelencia en la piumeocitis es la resonancia simple y contrastada que nos va a mostrar la inflamación del músculo, si tiene o no colecciones y la extensión del compromiso de este proceso infeccioso bacteriano sobre el músculo. Y ahora entramos en el tratamiento de estas infecciones de piel y tejidos blancos. El tratamiento, la guía hace énfasis en que es relativamente sencillo si se conoce la microbiología local y si se ahiere a seguir las recomendaciones. Esta guía, como les decía, es sencillita y cortica y lo que busca es establecer un diagnóstico y establecer un tratamiento empírico que va dirigido y que debe evaluarse el paciente para ver cómo va y que debe verificar su cumplimiento para evidenciar la mejoría clínica del paciente. Estas infecciones de piel y tejidos blandos usualmente no requieren más de 5 a 7 días de tratamiento excepto en los pacientes que tengan colecciones o en los pacientes que han hecho toxicidad sistémica que probablemente se debe extender a 10 o 14 días dependiendo de su evolución clínica. El impético, como les decía, si la génesis del impético es el streptococco piógenes o el staphylococco aureus si no tiene compromiso sistémico y la lesión es muy local, perivocal no requiere tratamiento antibiótico oral o sistémico solo con un tratamiento local a base de mufirusina o a base de, ya vamos a ver, el otro antibiótico local el paciente puede salir adelante. Se da tratamiento antibiótico sistémico cuando tiene un compromiso diseminado en piel o cuando hay compromiso sistémico y se basa en tratamiento con amochicilina tabulonato como primera línea o ampicilina solbactansi es de origen intravenoso cefalosporina es de primera generación y clindamicina Este tratamiento antibiótico tópico se usa cuando el impético es local y cuando no hay compromiso sistémico se puede usar mupirusina o ácido fucídico el tratamiento es de 2 a 3 veces por día y por máximo hasta por 5 días Si hay confirmación microbiológica de que estamos frente a un estafilococo y este estafilococo es miticilino resistente cuando es compromiso de piel sin compromiso sistémico sin hallazgos o sospecha clínica de bacteremia por estafilococo se puede usar trimetropinsulfa o clindamicina en el tratamiento de este estafilococo Todas las infecciones de piel y tejidos blandos que genere colección purulenta toda colección purulenta requiere de incisión y drenaje quirúrgico de este tipo de colección toda colección en piel y tejidos blandos que tenga toda infección que tenga colección purulenta debe ser drenada tempranamente para que el paciente tenga una evolución rápida El antibiótico se usa cuando hay compromiso local extenso cuando hay compromiso sistémico o cuando hay sospecha clínica y que el paciente pueda tener una mala evolución con solo el tratamiento del drenaje de la colección Aquí la guía establece una serie de recomendaciones para el manejo empírico y la guía digamos que recomienda uso de cefalosporinas y recomienda el uso de clindamicina o de amochicilina ácido clavulónico La guía institucional aquí tiene otras recomendaciones y por eso en esta guía que es una guía de práctica clínica nuestra lo que hicimos fue traer la recomendación de infectología puesto que el servicio de infectología ya tiene un diseño microbiológico y tiene una terapia antibiótica empírica dirigida hacia ese tipo de patologías Es decir, la guía del ministerio sugiere que se pueden utilizar amochaclábulonato, ampisulbacta, cefalosporinas de primera generación trimetrofin o clindamicina y que se requiere el drenaje temprano en las colecciones purulentas Pero lo que hicimos nosotros fue traer las recomendaciones de nuestra guía local de terapia antimicrobiana Esta guía es la que ustedes conocen la tiene cada uno de ustedes y es la guía que siempre en los servicios se intenta incentivar a que la lean se la aprendan y que la conozcan al derecho y al revés Entonces, para ericipela el tratamiento de lesión es la penicilina cristalina teniendo en cuenta que el diagnóstico de la ericipela es clínico es una infección de piel de la epidermis y de la hermia superficial que tiene distribución linfangítica que no tiene bordes definidos es irregular que es muy dolorosa y que produce fiebre y compromiso sistémico El tratamiento es la penicilina cristalina a dosis de 4 millones de intravenos o cada 4 horas por 7 días No se requiere en ericipela cubrimiento de estafilopoco No se requiere Con la penicilina es suficiente El estafilopoco meticilino resistente es decir, no hay que adicionar bancomicina Se puede considerar el uso de esteroides a dosis baja porque ustedes saben que la ericipela es de lenta resolución y produce un gran compromiso local y un dolor intenso y un estado de inmovilidad que pues incapacita al paciente Entonces con asociación de penicilina y dosis bajas de esteroides se puede acelerar el proceso de curación de este tipo de patología Para la celulitis la guía la ha clasificado celulitis no purulenta y celulitis purulenta Vuelvo y hacemos hincapié de que esto es una guía de práctica clínica no es una camisa que haga que el médico tenga que solo formular este tipo de terapia antimicrobiana No, él debe conocer su guía debe adaptarla y en caso de que tenga algún tipo de consideración especial debe anotarla en la historia clínica para explicar el por qué avanza tratamientos de segunda o de tercera línea y hago también hincapié en que esta terapia antimicrobiana no está diseñada para infecciones de inicio hospitalario o infecciones de localización quirúrgica es infecciones de piel y tejidos blandos adquiridas en la comunidad que no incluye pacientes pediátricos y no incluye el paciente diabético Entonces la celulitis no purulenta se trata con cefasolina 2 gramos IV cada 8 horas más ampicilina 3 gramos IV cada 6 horas Esa es la recomendación ¿Por cuántos días? Por 7 días Esta terapia de cefasolina ampicilina cefasolina más ampicilina de sulbactán debe ser evaluada a las 48 o 72 horas puesto que si no hay una respuesta clínica a cefas o ampicil de sulbactán inmediatamente pasa a manejarse como una celulitis purulenta y entra a la vancomicina en el tratamiento de esta patología igual que la vancomicina es el tratamiento de lesión para la celulitis purulenta bolo de 20 miligramos por kilo inicial y luego un gramo intravenoso cada 8 horas ¿Por cuánto? Por más o menos 7 días y también se evalúa porque si no hay una buena respuesta clínica se le puede adicionar penicilina La guía dice que es muy rara los procesos celulíticos o ericipélicos por vacilos gram negativos resistentes por lo tanto no se recomienda iniciar terapia empírica para este tipo de patologías con cefepime o piperacilina tasobactán o carbapenémico pero siempre hay un excepto que es este salvo condiciones de riesgo clara para estos microorganismos es decir si el paciente ya ha tenido procesos infecciosos recorrentes ha sido cultivado no le ha ido bien con la terapia de primera o segunda línea y ya tiene antecedentes de que el generador de esa celulitis es un vacilo gram negativo resistente pues habría que entrar con piptazo o con cefepime o con carbapenémicos la guía lo dice no es usual no es lo común lo común es que sea estafilococo y estreptococo no resistentes solo hay que tener en cuenta el paciente individualizarlo y dependiendo de sus características clínicas de sus antecedentes microbiológicos pues definir si requiere o no avanzar hacia una terapia tercera línea aquí ya lo habíamos dicho el manejo institucional para la celulitis prulenta la vancomicina la duración del tratamiento puede ir de 5 a 7 días de 5 a 7 días se extiende solo si el paciente no ha tenido una buena respuesta clínica o tiene algún tipo de colección porque usualmente lo que pasa y genera que no resuelva ese tipo de patologías es que el paciente se coleccionó generó una colección purulenta que requiere drenaje quirúrgico porque da al antibiótico una colección purulenta y esperar de que el antibiótico entre a ese detritus y entre a esa colección purulenta y lo resuelva 100% es difícil por eso la guía hace hincapié en el drenaje y la incisión de este tipo de patologías de infecciones purulentas medidas locales como elevar la extremidad tratar de establecer analgésicos y antiinflamatorios sirve para el manejo de esa patología identificar los factores de riesgo el infedema la presencia de objetos extraños o ajenos a la piel que pueda estar generando perpetuando el proceso infeccioso hay que tenerlo en cuenta y la profilaxis se usa en pacientes que han desarrollado este tipo de infecciones y se ha vuelto recurrente es decir más de 3 o 4 veces al año se puede utilizar algún tipo de terapia antimicrobiana y es común nosotros lo vemos común en los pacientes con infedema que cada mes o cada 2 meses se le está dando una terapia de refuerzo con penicilina benzatínica intramuscular o se le está dando amoxicilina empírico y se lleva al paciente tempranamente a un procedimiento quirúrgico que busque debriar lo más pronto posible el tratamiento de elección en la faseitis de miembros superiores o inferiores no traumática y que no involucra periné es el siguiente ampisulbactan más vancomicina más clindamicina a las dosis que están ahí o ceftrazona más vancomicina más clindamicina a estas dosis banco siempre bolo de 20 ampisulbactan dosis fuerte de 3 gramos y clinda 600 IV cada 6 horas está este esquema que está a base de ampisulbactan banco y clinda o este esquema que está con ceftrazona doble dosis vancomicina más clinda una vez se tenga modulación de la sepsis se haya debriado tempranamente y haya evidencia de un cultivo microbiológico pues se debe dirigir la terapia antimicrobiana a este microorganismo para la faseitis necrotizante traumática o en otros sitios entonces ya la terapia antimicrobiana cambia un poquitico ya no entramos con ampisulbactan o ceftrazona sino que entramos con piptazo o cefepime más vancomicina y cambiamos la clinda por amicacina entonces aquí cambia la terapia antimicrobiana en la faseitis necrotizante miembros superiores miembros inferiores traumática o de cualquier otro sitio es aquí donde involucra la gangrena de Fornier o la faseitis del periné entonces aquí ya entramos con piptazo o cefepime cubriendo gran negativo resistente cubrimos esta filopoco con vancomicina y hacemos inercia con la amicacina para tratar de colaborarle a piptazo y cefepime en el tratamiento de estos gérmenes ¿de acuerdo? haciendo salvedad de que la amicacina se puede utilizar en los pacientes que no tengan compromiso o afección renal si tienen un compromiso avanzado o la afección renal y el paciente se puede generar toxicidad por este antibiótico se recomienda no usarlo o ajustarlo a la función renal actual ¿cuándo utilizar carpapenémicos? ¿cuándo utilizar carpapenémicos? cuando el paciente ya haya sido expuesto a este antibiótico de primera línea o tenga antecedentes de infección por bacilos gran negativos multidrogos resistentes es decir ya tenga el cultivo con un cultivo que diga que es resistente a pectazo o cefepime pues debas pasarnos inmediatamente al carvapenémico y nuevamente tan pronto como se diagnostique la faseitis necrotizante se debe considerar de manera inmediata tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico es tratar de debridar cortar limpiar sacar todo lo que está necrosado dejar el área comprometida limpia para que la terapia antimicrobiana pueda llegar y pueda generar el proceso de muerte de los microorganismos bueno aquí hay unas recomendaciones cuando el paciente tiene cirotrosis hepática por la presencia de gérmenes como vibrio asociar doxiciclina o tetraciclina no es común una vez se identifique el germen pues se ajusta la terapia antimicrobiana y en el choque tóxico estreptocóxico estafilocóxico se puede utilizar la ayuda de monoglobulina cuando el paciente está en choque séptico pionositis infección bacteriana piógena del músculo el tratamiento es empírico y se recomienda cubrir tanto gérmenes gran positivos como gérmenes gran negativos el tratamiento empírico a pesar de que la guía llamativamente Néstor no lo tiene ahí explícito es ceftriasona más vancomicina se cubren gran negativos con la ceftriasona y gran positivos con la vancomicina a la dosis dosis doble dosis tope ceftriasona dos gramos y ve cada doce horas y vancomicina vuelve veinte miligramos por kilo y luego un gramo intravenoso cada ocho horas se debe tomar el cultivo se identifica el microorganismo etiológico y se ajusta la terapia antimicrobiana siempre se debe cubrir el estafilopoco meticilino resistente el material prudento de la fiumeocitis siempre debe ser drenado o eliminado de manera temprana y la ayuda diagnóstica como la resonancia o la tomografía siempre se usa para evaluar la extensión del compromiso muscular y cómo va respondiendo el paciente al tratamiento médico quirúrgico y por último la guía nos trae las recomendaciones para los procesos de piel y tejidos blandos que están asociados a mordeduras entonces el que dice que el tratamiento preventivo de estas heridas leves no se recomienda tratamiento preventivo de las heridas que son leves porque tienen un bajo potencial de infección ahora siempre que hay compromiso de mano o cara no estamos hablando de un proceso de mordedura leve sino de mordedura compleja entonces pues ahí si debe asociarse terapia antimicrobiana se recomienda el tratamiento antibiótico preventivo durante 3 a 5 días en pacientes inmunosupresos enfermedad apática un edema extenso de la lesión o de la mordedura un daño moderado o grave de las estructuras comprometidas especialmente como les decía compromiso de manos o cara o daño que se extienda al periósteo o la cápsula de la articulación en este tipo de mordeduras si se debe iniciar de manera empírica terapia antimicrobiana el tratamiento de este tipo de lesiones por mordedura animal según la nuestra guía de la institución es ampicilina sulbactam dosis 1.5 gramos intravenoso cada 6 horas por 5 a 7 días haciendo también énfasis en que el manejo inicial de la herida es lo que marca la diferencia en que se infecta o no se infecta la herida entonces las heridas por mordedura de animal no se suturan excepto que sean en carne o excepto que estén generando una gran deformidad del sitio anatómico afectado o que genere un sangrado mayor de al resto no se debe suturar no queriendo decir que como no se suturan no se realiza un tratamiento local exhaustivo de limpieza y de irrigación que es en donde yo veo que de pronto fallamos no no se le hace nada no se suturan pero debe hacerse un tratamiento local de irrigación y de limpieza y de quitar todo el tejido desvitalizado maltratado macerado para tratar de que ese proceso de que ese tejido local no se vaya a necrosar y se vaya a infectar no se suturan excepto en cara o que se haya generado un gran compromiso de deformidad del sitio anatómico y el tratamiento antibiótico la guía institucional dice que es ampicilina sulbacta la guía recomienda algunos otros terapias antimicrobianas dependiendo de la microbiología lo que si desaconseja es el uso de OTSA de OTSA clinda o cefalosporinas de primera generación debe utilizarse ese betalactámico más la asociación con el inhibidor suicida que es amochaclobulonato o ampicil sulbacta ¿qué más dice por acá? la mordedura por humano el 80% se infecta o sea que siempre debe recibir terapia antimicrobiana siempre y revisar el estado vacunal del paciente definir si es un accidente adrábico y clasificarlo y definir si requiere o no la terapia antitetánica el cierre primario de la herida no se recomienda para las heridas con la excepción de la cara ya lo habíamos dicho hace énfasis se recomienda un cierre secundario retardado después de la irrigación completa de la herida y el debridamiento no más aquí no nos recomienda más la terapia antibiótica y el manejo local de la herida bueno y ahí termina la guía es una guía cortica sencilla y creo que conocida por nosotros a i y i y y i i i